quiero enviar la siguiente melodía para un gran amigo sonidero un gran amigo simplemente amigo pero con palabras mayúsculas para robin revilla sonido changos y es de la ciudad de puebla este tema se lo dedico a él y para su esposa y para su menita mariana que nos están escuchando claro que sí porque esto está filmando el tema también me dedicado con mucho amor y cariño para todos ustedes amigos que nos han hecho el favor de acompañarnos el tema es de estreno y se llama la segunda parte de vida no te vayas la interpreta y la toca fascinación padre bien padre aquí va como se baila brincadito mamacita mirándote de frente puedo adivinar ese gordo que se moche quiere regresar pero eso no es posible la segunda parte de vida no te vayas la tocó fascinación padre no vengas a decirme que vas a cambiar no quiero caer hoy en tus redes no quiero dejar que ahora me enredes no puedo admitir que te quieras burlar no voy a arriesgarme como se baila ya brinquito mamacita así la voz a los amigos de sonido estereoconga allá en los ángeles california esas carolas ya llegaron los amigos de rivero allá en tepito como no bienvenidos los hermanos ortega esta noche fascinación padre en la cámara con la familia ortega hoy voy a olvidarte para remediar todo lo que un día pudiste provocar date cuenta nena nada fue verdad todo te perdono no te puedo odiar y ahora me dices que me quieres ese gordo donde estas que me extrañas perdoname no creo que se moche con los tacos no vengas a decirme que vas a cambiar no quiero caer hoy en tus redes no quiero dejar que ahora me enredes no puedo admitir que te quieras burlar no voy a arriesgarme para no llorar huepa huepa si acá huepa 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 ¡Gracias!